Este sería mi media mañana o comida pre-entrenamiento que era antes. Se ha descongelado bien la carne sorprendentemente. Lo que me pasó es que no saqué el pollo ni la proteína a descongelar. Y con esta dieta volví a subir a los 69 y eso es lo que queremos, mantenerme en los 69. Ya que estamos con la última comida del día, estoy viendo un poquito a Robles. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video más. Básicamente hoy vamos a ver un día en mi dieta. No sé cómo llamarlo, si volumen, semi-volumen, dieta de mantenimiento, dieta normal. Porque básicamente esta dieta me ha puesto mi nutricionista hace ya básicamente dos meses. Casi, este viernes cumplo dos meses con esta dieta. Y lo que se buscaba con ella es subir un poquito de peso. Ya que la primera dieta que me puso estaba pesando 69 kilos y bajé a 66.5. Y con esta dieta volví a subir a los 69 y eso es lo que queremos, mantenerme en los 69. También recordarles que yo vengo de un peso de 107 kilos. Hice una dieta muy mala que es no comer. Entonces mi nutricionista me puso la primera dieta para poder estabilizarle. No me funcionó, seguí bajando. Y ahora me puso esta y la verdad me siento bastante cómodo. Subido de peso nuevamente a 69. Quiero mantenerme ahí. Pero no sé qué pasa porque nuevamente tengo este día viernes una cita con la nutricionista. A ver qué me dice. Y tal vez suba un poquito más la comida y comencemos un poquito volumen, digámoslo así. Que bueno, también quiero que suba un poquito la comida porque quiero que vean todo lo que como. Pues así me hace falta un poquito más, la verdad. Como pueden estar viendo, ahí les estoy mostrando el desayuno. No logré, no alcancé a filmarlo porque comí con mi abuelito de mañana. Entonces no alcancé a filmarlo como lo hacíamos. Pero básicamente son tres rebanadas de pan integral con mantequilla. Una cucharada aproximadamente, un huevo duro, dos rebanadas de jamón. Una taza de leche de 250 mililitros con un poquito de este polvo de aquí. Es el Nutrifort, que es como el Ensure Advance. No es proteína, sino básicamente es como un suplemento. Fortaleza y energía. Son dos cucharadas de esto o dos de scoops. Es muy rico. Este es de sabor de vainilla. Pero no es proteína. Y eso también quiero preguntarles el día viernes que nos toca cita. Si es que ya tengo que empezar a tomar proteína. Porque sí quiero empezar a tomar proteína. Un guineo que siempre es bueno o una taza de fruta. Eso antes no lo tenía en el desayuno y me faltaba la verdad. Y ahora lo tengo, que es un guineo o una taza de fruta. Me servía como pre-entreno cuando entrenaba las mañanas. Pero ahora que entreno hoy en las tardes no lo uso como pre-entreno. Directamente mi almuerzo es mi pre-entreno, digámoslo así. Bueno, ese sería el desayuno. Tocaría también la media mañana. Lo que yo hago para no olvidarme todas las comidas que tengo que hacer. Porque son cinco comidas. Es tenerlos anotados en un papelito aquí en la refri. Mis abuelitos me ayudan con eso bastante. Así que les agradezco mucho. También agua. Antes de que me olvide, el agua es muy importante chicos. Siempre tengan agua. Y bueno, aquí tengo todos los macros. Todo. Guía de alimentación. Jorge González. Peso 69.6. Fue el primero. Y peso 2. 69.4. Es el que llegué a pesar hace dos meses. Ahorita estoy en 69 otra vez. 68. 1.72. Estado nutricional normal. El desayuno a las 8. Actualmente estoy desayunando un poquito más temprano. Si vieran un día en mi vida. A las 5 de la mañana más o menos. A la media mañana sería a las 12. Es una fruta más 18 almendras o 12 nueces, cabezas de nuez. O no es partida de la mitad. O si no, o 30 manís. En vez de eso puedo variar con un postre, una rebanada de pastel o un postre. Pero no me gusta salirme mucho de las calorías ni mucho eso. Así que prefiero la frutita con las almendras o el fruto seco que me toque las grasas saludables. Eso lo hago tipo 11 y media, 12. Eso ya lo hago en el colegio. El desayuno es antes de irme al colegio como pudieron ver en mi día. Hoy como es domingo, no entreno. Quería hacerle este video de la dieta un domingo. Para que yo pueda especificar bien. Y ustedes vean qué comida hago, cómo hago las comidas. Ahorita finalizando el video que se va a subir pronto sobre entrenamiento de pecho. Como estamos haciendo un día en mi dieta. Básicamente vamos a ir a hacer el... Sería como la comida de media mañana. Podría ser así. Son casi las 12. Y vamos a preparar el almuerzo mientras se renderiza este video. Lo que me pasó es que no saqué el pollo ni la proteína a descongelar. Así que me va a tocar ver cómo soluciono eso. Pero bueno, vamos a hacernos la media mañana. Así que nada. Podemos sacar las fresquitas. Y tenemos una variedad muy grande. A mí me encantan las peras. Y me las acabo a un toque. Pero no me las quiero acabar tan pronto. Así que me voy a comer una manzanita. Entonces sacamos la manzanita. Normalmente esa, como les digo, llevo al colegio. Bueno, les voy a dejar aquí un ratito. Mientras guardo la fresquita. O el recipiente donde se va. Guarda eso. Posteriormente lo que hago es coger un poquito de frutos secos. Que pueden ser almendras o algún fruto seco que tenga en este momento. A disposición. Abro esto. Y por el apartado acá tenemos nueces. De nueces yo las cuento y puedo 12 nueces. 11 y 12. Cerramos. Tengo maní. Y eso me hace muy feliz porque me encanta el maní. Debo contarlos. Debo contar 30. Pero igual me hace muy feliz el maní. Guardamos todo. Aquí tengo mis cositas de fitness en la casa para no molestar a nadie. Y este sería mi media mañana. Nueces y una manzanita. Vamos a preparar el almuerzo. Esta media mañana me entra bastante bien. Básicamente porque son comidas fáciles y sencillas de hacer. Y sencillas de digerir. Y me ayudan a llegar al almuerzo con menos hambre y menos ansiedad. Tener tiempos de comida me ha ayudado mucho a mí a comer. Como bajé de peso muy rápido y dejé de comer nada, 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 nada. Yo perdí la costumbre de comer. Entonces esto es tener varios tiempos de comida a mí personalmente. Personalmente a mí, Nacho, me ha ayudado a comer. Media mañana finalizado. Ahora lo que hice es sacar un poquito de carne de la refri. Ponerla a descongelar aquí en la cocina. A ver si se descongela porque me olvidé el día de ayer de sacarla a descongelar. Y hoy de mañana también. Así que vamos a ver cuánto se demora en descongelar. Y si se descongela lo dejó a fuego bajo. Y bueno, regreso para seguir haciendo este pedazo de almuerzo. La gente han pasado unos cuantos minutos. Y lo que he hecho es... Se ha descongelado bien la carne sorprendentemente. Y lo que he hecho es poner la carne en este recipiente. Junto con un poquito de mostaza, sal y un pite de agua. Para que se sazone. Y bueno, esto lo voy a freír. Y ahorita voy a proceder a hacerme la ensalada. Y lo acompañaré con un poquito de arroz. Las cantidades ya les digo. Ahorita me voy a poner a hacer la ensaladita. Voy a ver qué vegetales hay. Y seguimos. Bueno, ya he puesto la carne. Más o menos de aquí cojo 90 gramos. Con la balanza. Y he puesto una pizquita de aceite de oliva. Para freír la carne. También por este lado ya tenemos la ensalada. Pepinillo, zanahoria y tomate. Y pienso hacer, actualmente encontré esto, un poquito de papa. Voy a hacerme unas tortillas. Como les dije, son 300 gramos de aprox de papa. He notado que siempre en los videos aparezco como que torcido la espalda, guachín. No sé por qué. Pero bueno, o sea, sí sé por qué, ¿no? Porque soy de paro chueco. Tengo que corregir mi postura bastante. O sea, yo normalmente estoy así. Yo estoy ahí. O sea, te ves hasta más tuco, ¿no? Y son aproximadamente la una de la tarde. Hoy voy a comer más o menos la una y media o ahorita para que no se enfríe. Nada, se los quiere. Seguimos. Bueno, por aquí tenemos lo que vendría a ser el almuerzo. Más o menos 220 de papa. Eran 300 gramos de papa. Pero bueno, no hubo exacto 300, pero 220 más o menos. Y 90 de carne que tenemos por aquí. Y esto lo acompaño junto con la ensaladita delicious de aquí. Y nada, eso básicamente es lo que como en el almuerzo. Gente, aquí estamos con la última comida del día. Estoy viendo un poquito a Robles. Bueno, antepenúltima porque me olvidé antes de enseñarles a las 5 pm mi comida post-entreno. Y me olvidé de hacerla también como hoy no entrené. Entonces la voy a hacer después de esta. También me corté el dedo haciendo la comida, pero bueno, así se aprende. Tenemos dos tortitas de arroz que equivalen a una taja de pan integral. Una taja de pan integral. Igualmente mis clásicos 90 de carne. Y ensalada de brócoli con tomate. Eso sería mi antepenúltima comida. Y nada, seguimos aquí. Estoy chileando el domingo. Por aquí tenemos mi post-entreno. Pero como no entrené, no me acordé de comerlo. Básicamente son 250 ml de yogur natural. Una fruta con el enshur, el polvo que les enseñé en la mañana. Lo que he añadido el día de hoy por ser domingo. Y porque creo que me voy a quedar con un poco con hambre. Es una fruta más. Y también añadí unas 5 uvas aproximadamente. Así que serían dos frutas que añadí. Que no están parte de la dieta. Pero bueno, no creo que me perjudiquen mucho. Eso mi gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dejen su me gusta. Y bueno, hasta la próxima.